Buenas noches compañeros en cabina, en este momento nos encontramos en Roatán y hemos querido tocar este tema porque la gente se nos ha acercado a denunciar todavía más el costo de energía eléctrica por parte de la compañía RECO. Vamos a consultar en esta noche a la población que se encuentra en este lugar porque siempre se ha mencionado que pagan entre 2.000 y 3.000 empiras por un foco, por una lavadora. Muy buenas noches caballeros, estamos en vivo para hoy mismo. Queremos hacer la siguiente consulta, hay varias quejas de la población sobre el costo de energía eléctrica que realiza la compañía RECO. Bueno, la verdad, gracias por su entrevista, aquí en Roatán tenemos un grave problema con la compañía RECO porque no hay competencia de la compañía y me imagino que ese es el logro que ellos tienen más o menos de aprovecharse de la población, verdad, de dar la energía tan cara, nosotros pagamos la energía creo más cara del mundo y necesitamos de verdad que venga la competencia, Roatán, para que nosotros podemos vivir mejor. Wow, sí, eso es demasiado, con esta empresa de RECO es demasiado la verdad porque, mire, a veces uno no pasa ni en su casa y viera los recibos de luz como le vienen. ¿Cuánto paga caballeros? Mire, normalmente si uno está en casa tal vez 1.500, lempiras, pero a veces uno no pasa ni en casa, uno no pasa haciendo nada, o sea, no pasa como diciendo gastando luz, en cualquier cosa, lavando ropa que es lo que gasta luz. Y a veces uno cuando le viene el recibo de luz le viene hasta de 1.500, 2.000 y, wow, los hacen pase la verdad. Pues mire usted, la verdad esto es exagerado, la verdad mire que ahí cobran demasiado y a mí me gustaría usted que vayan a los hoteles para que ustedes se den cuenta a casas y que enseñen recibos como cobran de exagerado. Solo aquí hay hoteles, ustedes, que pagan más de 80.000 dólares. ¿Dólares, caballero? 80.000 dólares al mes. Hay hoteles grandes y pagan más de 80.000 dólares al mes. ¿Usted cuánto paga? Si se puede saber, caballero. Más o menos como unos 2.500. En tierra firme comparado allá, solo pagar apenas unos 10 dólares de energía eléctrica, que es un total de 200 lempiras, que es lo que mi mamá paga por lo doble, por lo triple, digamos, que cosas que tiene en su casa mi mamá paga 200 lempiras y yo aquí pago un total de 1.800 lempiras. Bueno, han escuchado ustedes las quejas de la población isleña, en la cual se manifiesta de la misma manera, desde 2.500, 1.800 lempiras es el costo que se refleja en la factura que se paga mensualmente la compañía RECO y ellos pues confirman de que tal vez solo tienen un televisor, una refri, una estufa, unos cuatro foquillos. La mayoría de las denuncias que hemos encontrado en esta noche son las mismas, ¿verdad?, que los cobros son excesivos. En cámara de Wilson Flores, retorno con ustedes a Estudios Principales de hoy mismo.